Bienvenidos y muy buenas tardes a Transfondo Político, hoy agradezco la presencia de Mariano Váez y René Montero, ambos integrantes del colectivo Pavel, a quien les agradezco nuevamente su presencia al estar aquí con nosotros. Gracias, Julio. ¿Qué sigue para Veracruz después de las elecciones del pasado 6 de junio? ¿Cómo se reconfigura y se va a reconformar el escenario político? Es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante, pero antes queremos presentarles un fragmento de la conferencia de prensa que hoy por la mañana dio el gobernador Huitláubo García. Decirles que impidan que los grupos delictivos se les acerquen, que impidan dar la dirección de policía municipal al jefe de plaza, donde está su municipio, que impidan darles la tesorería, la dirección de obras públicas, que no permitan que se les infiltren. En esta ocasión van a ser nuevos alcaldes en una circunstancia diferente. Hoy sí se combaten a todos los grupos de la delincuencia organizada, desde el gobierno federal y desde el gobierno del Estado. No hay pactos, se acabaron los pactos con la delincuencia organizada, entonces vamos a ir tras todos ellos. No lo permitan y cuando se sientan amenazados recurran a la instancia. Ya en la fiscalía también se tienen antecedentes de la gran confianza que ha dejado el actual fiscal general del Estado. Y también el Poder Judicial del Estado ya también se está transformando. Ya el comportamiento de la gran mayoría de los jueces es apegada a derecho, ya no es la puerta giratoria, los juzgados donde llegaba el delincuente y como entraba salía, ya no es así. Por lo tanto, les pido a las futuras alcaldesas y alcaldes a que confíen en el proceso de justicia. Si alguien trata de intimidarlos, lo denuncien y que se comporten a la altura de lo que hoy la ciudadanía ha demandado. Mariano, ¿qué percibes de este pronunciamiento que hace el gobernador en el sentido de que me parece, igual ustedes me pueden recordar, si es la primera vez que un gobernante entra directamente al tema de la presencia del narcotráfico en las estructuras gubernamentales, en este caso los municipios? Sí, sin duda, dejo decirlo. Es la primera vez que yo escucho a un gobernador, a ese nivel de un gobernador, el reconocer la presencia y la penetración que tiene el crimen organizado en las estructuras políticas, en este caso de ayuntamientos, básicamente, que es a donde él dirige su mensaje. Es sintomático, desde mi punto de vista también, que sea tan específico al decir, no pongan en sus manos la Secretaría de Obras, o no pongan en sus manos la tesorería, o no pongan en sus manos determinada oficina, porque eso también, de alguna manera, puede ser leído, de hecho yo lo veo de esa manera, puede ser leído como la confirmación de una práctica que se viene dando en el Estado desde hace varios años. No podemos negar, por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, dejarte recordar aquellos momentos en los que gobernadores como Herrera Beltrán o el propio Duarte eran señalados como miembros, como participantes de carteles. Entonces, esto claro que escaló a una situación en la que el tejido social se encuentra penetrado, impactado, no solo por la presencia, sino por las prácticas del crimen organizado. Entonces, que el gobernador haya hecho este llamado, también, sin duda ninguna, merece, merece tomarse, tomarme la palabra, para ir hacia acciones, crear condiciones para realmente acabar con ese cáncer, ¿no?, que atorciera a la población veracruzana. Creo que hay las mejores condiciones porque tiene, en este caso el gobernador Cuitláhuac, tiene un congreso de mayoría, de mayoría calificada, en este caso, ¿no?, congreso local, recientemente, las elecciones recientemente llevadas a cabo, y tiene ayuntamientos también con una clara trayectoria y compromiso con este llamado. Entonces, yo creo que es un momento extremadamente importante. Rubén, esta especie de parteaguas, ¿sólo se podía dar bajo las condiciones que describió nuestro amigo Mariano, o antes no se ha dado por lo que también, de alguna manera, dice el gobernante, en el sentido de que, pues, no hay pactos ya con nadie? Bueno, yo, a diferencia, quizás diría que yo no puedo en este momento asegurar que ya no hay ni habrá pactos con nadie. Eso, al paso del tiempo, no lo dirá. Bueno, yo creo que sí, es un momento propicio para que se tomen acciones, pero acciones muy concretas. Sin embargo, me parece que estas acciones no pueden quedar sueltas. Es decir, sí, está muy bien. El gobernador reconoce, después, como yo te lo decía hace unos días, después de 20 años, 21 años, de que se nos dijo claramente que los cárteles en narcotráfico estaban infiltrados en los municipios y que estaba proponiendo candidatos. Lo que nuestro gobernador hizo, me parece bien que lo haga, es mostrarnos con tal claridad el hecho de que ya han pedido estas áreas. Antes existía el vacilando, me decían unas gentes, dicen, a mí denme agua potable, drenar. Es decir, ¿por qué quieres eso? Porque ahí no se ve. Entonces, gente corrupta que decía, bueno, pues ahí metí agua potable y drenar. Es un poco en plan de broma que se hacía desde mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nuevas prácticas. Es decir, un narcotráfico, un narcotráfico, un narco, digamos, doméstico, porque yo creo que ya no son específicamente cárteles, sino que vuelvo otra vez a parecer repetitivo a esta idea que Sergio Aguayo nos decía que el momento en que se impacta al gran capo, al gran jefe, hay un efecto cucaracha, en ese efecto cucaracha se despliegan a los municipios, empiezan a operar desde los municipios y entonces van a ir tejiendo sobre la práctica qué es lo que más conviene. Entonces, la práctica me parece que sí, a grandes rasgos, el gobernador lo que nos está diciendo es, impusieron a este candidato, le pidieron tales áreas, porque saben que en esas áreas están los fondos y desde ahí operando. Entonces, esto es una práctica que se ha venido poco a poco perfeccionando, manejando, operando también haciéndose más evidente. Y es lo que veíamos que de alguna forma genera violencia. Ahora, es muy probable la intención del gobernador, sin embargo, el tema es más complejo porque las estructuras que operan en los municipios son estructuras violentas y muchas todavía vienen del cártel del golfo y nosotros sabemos que la filosofía, si se le puede llamar de alguna manera, del cártel del golfo, no es la misma que la de la familia en Michoacán, sí, o la de otras organizaciones que operan con cierto decálogo de valores porque también son empresas. Entonces, ahora tenemos pequeñas empresitas ubicadas en los municipios y que están desarrollando esta actividad. María, ¿cómo prefigurarías tú lo que va a suceder posteriormente? Es decir, cuando se les quite eventualmente esos flujos de recursos a los grupos delincuenciales, ¿qué va a pasar con lo que pertenece al gobierno? ¿Cómo lo ves? En un eventual éxito de la aplicación de medidas directas para acabar con el poder de los carteles en las regiones, sin duda alguna es imposible garantizar que desaparecería la actividad. Desde mi punto de vista, por ejemplo, el tipo de estructura del crimen organizado ha sido muy parecido durante muchos años a lo que era la estrategia, digamos, de organización celular en las organizaciones de izquierda, por ejemplo, ¿no? O sea, tenían una dirección central, pero después se repartía, ¿no? Se repartía la organización en células, ¿no? En privadas, en bloques, que operaban con cierta autonomía y que sí integraban un movimiento, digamos, hacia una sola dirección. A mí me parece que aquí el tema está mucho más complejo porque, en efecto, si bien es cierto que han sido volteadas algunas estructuras, digamos, de carácter directivo, de carácter de conducción de los carteles, la operatividad de sus células sigue intacta. Y eso es como la hidra, ¿no? Han cortado cabezas y surgen los que van a sustituir, digamos, a los que han caído en la cárcel o han muerto. Pero no solamente esto, todo parece indicar que las actividades más provechosas de los carteles o cárteles en el momento ya no es exactamente el tema del trasiego y de la venta de drogas. Todo parece indicar, y creo que Veracruz es un ejemplo, que el mayor negocio que se está operando en este momento es en la trata de personas y de órganos. Ese es impresionante. Podemos dar simplemente una vista, ¿no?, de la cantidad de denuncias de desaparición, especialmente de mujeres, mujeres jóvenes, con un cierto perfil, ¿no?, que está, digamos, ha sido estudiado ya por varios equipos de investigadores y personas que saben de esto, y coinciden en que es un perfil que demanda el mercado, principalmente el mercado norteamericano y el mercado del hotel. Entonces, probablemente las acciones tienen que ser desde este momento calculadas para no solamente acabar con, por ejemplo, el marco menudeo, ¿no?, que todos conocemos y que todos sabemos que está ahí, sino que habría que meter ya políticas y acciones que vayan parando también este tema. No, nadie puede negar, nadie puede negar el clamor de las madres y de los parientes de los desaparecidos en Veracruz, y una buena parte de estas desapariciones no están ligadas directamente a la lucha entre los carteles, sino que son parte del comercio y la trata de personas. Entonces, ese es un tema al cual yo creo y espero que el gobernador de la cara. Bien, René, en relación a lo que comentaba María, no, de ese tránsito de la violencia organizada a nuevas formas de financiamiento y de actividades. Hoy en la jornada, en la edición impresa, en la ciudad de Veracruz, se publica un estudio que hace sobre, incluso le dicen ya, le etiquetan con el nombre de atrocidades a altos hechos de mucho impacto, y son cinco estados de la república, el quinto de ellos y Veracruz, donde se dan esa clase de hechos violentos, de acontecimientos. ¿Cuál es el, digamos, en este replanteamiento que está haciendo por un lado el gobierno federal y el estatal en su combato, en su relación de guerra con la república visualizada? ¿Cómo crees que tenga ya más herramientas, se puedan detener todo ese tipo de...? Bien, yo creo que, yo coincido con Mariano en esto último que decía, y haría resonancia con esto, porque sí, esto está ocurriendo desde hace 20 años mínimo. Efectivamente, y tú recordarás, tú publicaste por ahí una entrevista mía con un jesuita, Blas, en Tenocique, y ella en el 2006 denunciaba, y decimos, a ver después, cómo estas prácticas que ahora Mariano comenta, ven, estaban ocurriendo. Ahora, ¿por qué nosotros nos metimos a eso? Bueno, en 17 se tomó la decisión de hacer una exploración teórica, pero también práctica, de cómo estaba operando el concepto de trabajo, de tráfico, de tráfico, de tráfico, de tráfico, de tráfico, de tachilleros, de sustancias. Entonces, yo fui a Tenocique, y el problema allá es que era, sí, como dice bien Mariano, ya había, el tráfico de órganos ya estaba establecido. Incluso, este jesuita tenía documentadas algunas clínicas pequeñas, médicos, que operaban con toda esta estructura para que migrantes salvadoreñas, hondureñas, que venían en ese tránsito hacia Estados Unidos, eran cooptadas para decirles, aguanta, aguanta, ten tu bebé aquí, el bebé quedaba y después decían murió. En tanto, ellos trabajaban en una franja de internet no común, porque existen otras que nosotros no conocemos, y desde ahí hacían contactos con, digamos, tenían su red en Europa, como bien dice Mariano, Israel, etcétera, donde necesitaban un pequeño corazón, un nígato de bebé, etcétera, y el mercado, es un mercado para el tráfico, es excelente para ellos. Entonces, es toda una red, pero igual el tráfico de mujeres que también circulan. Entonces, es cierto, lo que tendría que hacerse en Veracruz, no quedarse en la idea de que es un trasiego, sí, hace algunos días, ya casi un mes se decía que bueno, que ahora hay un trasiego de sustancias que si le van a cerrar el paso por el lado del Pacífico, van a dar toda la vuelta, van a entrar por acá, van a subir por Veracruz, y en Veracruz se van a empezar a instalar los laboratorios de metanfetamina, esquelistal, que no se puedan ya instalar en la costa del Pacífico. Es una idea, probablemente sea cierta, pero no podemos quedarnos con eso, es decir, hay trasiego de órganos, hay una desaparición de jóvenes para movilizarlas a otros países. Hay aves, hay pieles, es decir, el mundo del tráfico no es un mundo chiquito que pueda ser consecuencia ahí, y quienes están operando esto diversifican su empresa, es decir, la diversifican, y es igual, son como franquicias, lo decía hace un rato, son franquicias, es decir, a ti te damos el municipio fulano, no te llevas nada, pero te doy la franquicia, ahí tú te armas, entonces él tiene que llegar, llega, secuestra, y empieza a hacer su bolsita, robo a vehículos, secuestra, del rescate, hace su capital, y desde ahí empieza a operar, igual que muchas iglesias. ¿En ese rumbo va, iría lo que dijo el gobernador? ¿De su combate, de su contención? No sé si él esté pensando realmente en entrarle por ahí, porque son caminos un poquito más discretos. Sí, es decir, el empoderamiento del tráfico de sustancias ha ido haciéndose cínico, mucho más cínico. El otro es un tráfico, digamos, más soterrado, incluso hace unos días que se perdió la hijita de una muchacha conocida, por ahí alguien me decía, y esto lo pongo para que vean cómo opina la gente. Circuló en las redes, hay que buscar una pared. Nosotros participamos en esta idea, y mi mujer, mi esposa, decía, llegó a uno de los grupos de aquí de Jalapá, y una de las integrantes decía, cuando se dijo, ya apareció, decía, seguramente se había ido con el gobierno. Es decir, la gente no, como un sentido común, no cree que es efectivo que esto está operando. Y tenemos experiencias mucho más cercanas, tanto María del Pueblo que hemos visto. Entonces, sí hay un terrasiego, pero el tráfico está yendo más allá. Entonces, está diversificando la empresa, y esta diversificación es donde tendría también que estarse penetrado. Entonces, yo no me quedaría solamente en este campo, no me quedaría solamente en el campo de los cárteres. Bueno, ahora lo veríamos, ¿no? Mariano, para concluir, y antes, ¿por qué no nos describes y nos hablas de qué consiste el colectivo? Muy bien, sí. Bueno, antes que nada, yo quería agradecer a Julio y a la Jornada Veracruz, en su conjunto, al equipo de grabación y de acción, la oportunidad de poder participar en esta mesa a nombre también de los compañeros del Círculo Babel. El Círculo Babel es prácticamente un grupo de ciudadanos que nos hemos empezado a reunir desde el año pasado, originalmente con la idea de combatir un poco el tedio, ¿no?, el tedio y la tensión que significó la campaña, la campaña de seguridad, ¿no?, de la sanitaria contra la pandemia del COVID-19. Y de ahí, de primeras reuniones en torno a comentar las notas de la semana, principalmente notas nacionales, pasamos a la exposición de temas que nos interesaban, ¿no? Entonces, alguno o varios de los miembros del Círculo preparan un tema, lo exponen, estamos usando las plataformas de comunicación digital, en este caso una de ellas muy conocida, y después de la exposición, pasamos al comentario y adición de información que es importante tomar en cuenta para poder entender mejor los problemas, ¿no? Nos hemos involucrado también, por supuesto, ¿no?, con asuntos como lo que René comentaba, el tema va más allá seguramente, creo que en este caso la oportunidad que ofrece la declaración gubernamental, en este caso el gobernador, decía yo, es una oportunidad para seguir adelante, en eso la ciudadanía tiene que entrar, y tiene que entrar al Congreso, y tiene que entrar al Ayuntamiento, ¿no?, con esto, es una oportunidad para decir, vamos más adelante, ¿no?, los colectivos están demandando esto, por lo menos los colectivos de desaparecidas y desaparecidos están demandando esto, ¿no?, entonces en este caso el Círculo Babel también se hace eco, ¿no?, se hace eco de campañas, estamos preparando adelanto, creo que podría ser un buen tema también, estamos adelantando una carta compromiso para que las y los diputados locales y federales de Atrus se comprometan a cumplir con el mandato, popular que recibieron en junio de 2021, porque insistimos en que no fue un cheque en blanco, no fue la oportunidad para que luego se cambien de partido, o vendan su curul al mejor postor, lo que creemos es que la ciudadanía tiene que hacer una supervisión del desempeño de las y los legisladores, entonces, Círculo Babel también quiere actuar, también tiene que participar. Pues serán bienvenidas todas esas opiniones, sus análisis, Mariano, René, muchas gracias, con esto terminamos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta la vista. Gracias.